Los números no mienten, entonces es muy factible, es muy fácil poder apreciar el crecimiento que tuvimos a nivel turístico en Luján. No tiene que ver solo con la gestión pública, también hubo un importante acompañamiento del sector privado decidido a que Luján vuelva a recuperar ese lugar que tantos años tuvo. Lo más importante para mí siempre es el tiempo de permanencia, logramos superar esos 47 minutos de promedio que se quedaba el visitante, hoy ya supera las dos horas. Eso que a lo mejor al vecino o a la vecina le parece insignificante, se traduce en millones de pesos que quedan en el mercado local, que quedan en la ciudad. Y eso para nosotros es muy importante, esa es la gestión política volcada en el turismo. Nos falta un montón, nos falta mucho con la infraestructura turística, estamos también bastante pendientes de la inversión privada para mejorar la cuestión hotelera, estamos flojos de cama. La verdad es que nos quedamos con una ocupación casi plena durante todo el año y faltan cada vez más camas para que el que nos viene a visitar se pueda quedar a dormir en Luján. Estamos trabajando en ese sentido, ya hubo noticias muy importantes del sector privado y creo que el año que viene, en base a lo que pueda surgir a nivel nacional, esperemos que pueda al menos consolidarse esta tendencia alcista que nuestro municipio viene llevando adelante. Me parece que hay dos cuestiones muy importantes, uno que es lo que tiene que ver con la cuestión comercial, de goce, que es todo lo que se llama el proyecto Entre Puentes, un proyecto que ya fue licitado, que ya tiene una empresa ganadora y que ya comenzó la obra. Eso es lo que da entre el puente de Mitre y el puente de Maristas. La verdad es que estamos muy contentos porque es una obra que requiere por el sector privado muchísima inversión y que hubo interesados que finalmente ganaron esa licitación. Y después está la otra obra que es, más allá de la cuestión que a mí más me compete, que es la turística, que es la obra del Río, una obra de Provincia de Buenos Aires que nosotros tenemos la certeza de que va a continuar. Y es una obra que no me interesa desde el plano turístico, me interesa por la ciudad. Más allá de que en algún momento seguramente el río salga y nos muestre las escrituras, porque realmente construimos una ciudad alrededor de un río y pasa en todas las partes del mundo, las obras van a atenuar esa intensidad, digamos, y esas inundaciones de las que nosotros tenemos memoria no van a continuar siendo un flagelo para los vecinos y las vecinas. Por eso me parece que es la obra más importante y por suerte el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya las inició, hará algo así como un mes. Yo tengo una certeza concreta que es que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no va a dar un paso atrás en la lucha por la recuperación de lo que es el derecho al futuro, el derecho a la cultura, el derecho a la diversión, el derecho al turismo. No tengo ninguna duda de eso. Tenemos muchísima incertidumbre respecto al nivel nacional como la tiene uno y cada uno de los vecinos. Entendemos la elección de la mayoría del pueblo de la nación y esperamos que el daño sea el menor. Ya la información que corre y, digamos, modificar los ministerios por secretaría implica una baja presupuestaria que significa menos talleres, menos actividades, significa menos cultura, significa menos turismo. Nosotros tenemos la impronta de dar pelea para que eso siga siendo un derecho de uno y cada uno de los argentinos, particularmente de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!